Estás escuchando a Cabe y Emprende y este es el episodio número 142 donde entrevisto a Rafael Rodríguez, experto en creación de cursos. Y hoy vamos a estar hablando de beneficios de crear un curso en tu expertise. Emprendedor, si estás escuchando este episodio, más vale que ajustes tu reproductor de podcast porque esto pudiera ser una sobredosis de conocimiento. Bueno, mis emprendedores, primeramente quiero darles un saludo a todos los que me están escuchando, los que me están viendo en Facebook igual y los que me están viendo en Instagram. Gracias por el apoyo que siempre me han dado. De igual forma les pido que si este episodio les gusta, haz algo especial para mí. Hazme este regalo de día de madre, de día de padre, de día de Navidad. Ve a iTunes y déjame una reseña, un cinco estrellas. Dame cariño porque esto me ayuda a posicionar mejor el podcast. So, un abrazo anticipado y lo que quiero es eso. Vamos a montarla bien duro hoy. So, here we go. Y aquí estoy con mi invitado Rafael Rodríguez. Este hombre es doctor en la materia, pero de igual forma también es un experto en creación de soluciones para empresarios, entre ellos cursos. Rafaelito, mi pana, este hombre, primeramente un abrazo y comparte con la audiencia y en tus palabras, di quién tú eres. De verdad, saludos, Tupo. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme entrar en este podcast. Acaba y Emprende, de verdad. Estoy fanático de este podcast desde siempre. Soy una persona que realmente busca nuevas oportunidades para los empresarios, para que ellos crezcan profesionalmente. Pero lo más importante, creo que tengo la solución para que ellos puedan comenzar a monetizar lo que ellos conocen y su conocimiento. Y a base de experiencias, de las disertaciones doctorales, la disertación doctoral que hice y a base de diferentes estudios, pues yo creo que he encontrado una fórmula ganadora que realmente me ha hecho muy exitoso. Y quiero compartir la verdad con todos los que se conecten, todos los que pregunten y de verdad estamos para ayudar a todo el mundo. Super, 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 super. Bueno, Rafael, salud, bueno, Rafael, pregunta qué te hago, un segundito, yo siento, siento de que me estás grabando tu sala en Instagram, o me equivoco. Rafael, Rafael, algo que me gustaría saber de ti es qué beneficio tiene el que quiera crear un curso en el tema de su expertise. Vamos a empezar por ahí, ¿está bien? Pues mira, hay varios beneficios, entre ellos la oportunidad, la más importante de crear nuevas oportunidades de ingreso. Por ejemplo, si tú eres un empresario que vendes algún producto o ofreces algún servicio, de verdad, un curso online te va a ayudar a atraer clientes para luego ofrecerle otro producto o otro servicio. O sea, que puede ser un gancho de venta, un curso online. Y si tú tienes un producto o un servicio bien estable en el mercado, puedes crear un curso online a lo mejor pequeño para que ese despertar el interés en las personas que están en las redes sociales o en el mundo globalizado. ¿Verdad? Puedan entrar, acepten el mensaje que tú les quieres llevar a través de tu nicho y luego, pues, trabajarlo para venderle otro producto o otro servicio. Así que puede ser un gancho de venta. Pero a la misma vez, a veces hay empresarios que son los más que trabajan, que tienen tanto conocimiento, pero no tienen el tiempo para poder monetizar lo que ellos conocen. Ya sea por compromisos con otras compañías, por compromisos con contratos, por diferentes compromisos. Pues entonces un curso online te permite monetizar tu conocimiento mientras tú estás haciendo otras cosas. Mientras tú estás trabajando por tu cuenta, hay personas en el mundo que están comprando tu curso online. Hay personas en el mundo que están comprando lo que tú conoces porque tu conocimiento le puede ayudar a muchas personas en el mundo. Así que un curso online te va a dar muchos beneficios, te va a traer negocios, te va a ayudar a internacionalizar tu marca. Por ejemplo, el año pasado yo te represento a Progress Connect. Nosotros impactamos a 29 países. Eso es una inversión extranjera directa que estamos trayendo a Puerto Rico de 29 países. Por lo tanto, tu negocio puede ser internacional a solo un clic de distancia, como les digo a mis estudiantes. Me encanta. Sí hay algo que yo considero de que algunas personas se van a estar preguntando de, pero por qué yo tengo que estar enseñándole a la competencia, a personas que no saben, algo que yo domino. Por qué? Hay mercado para todo el mundo. Es que hay mercado para todo el mundo. Te estoy haciendo preguntas capciosas, mi hermano. Pero sí, vamos a ver. Pero si yo tengo miedo de que de que las personas sepan, sepan este el tema de que sepan lo que yo sé, porque se pueden volver mi competencia. ¿Qué tú les dices a ese tipo de personas? ¿Por qué debería entonces hacer el curso y quitarse todo ese pensamiento negativo que puede estar llegando a su mente? Ese es el dilema de todos los empresarios. Cómo yo trabajo este tema para mi competencia, verdad? Pero realmente el mundo cibernético cambia tan rápido. El mundo del Internet cambia tan rápido que tú tienes que estar manteniéndote, actualizando tu contenido. Por tanto, si tu competencia quiere comprar tu conocimiento para ser igual o mejor que tú, bienvenido. Pero es tu responsabilidad de seguir evolucionándote en el mercado y de crear nuevas oportunidades y establecer tu marca, establecer tus productos, establecer tus metas y objetivos. Y si tus metas y objetivos están por encima de tu competencia, pues hermano, que se adiestren contigo, que echen para adelante. Pero realmente hay muchas oportunidades, hay mercado para todo el mundo. Yo tengo cursos de diferentes profesionales en mi academia que ofrecen el mismo tema y todos tienen su clientela, todos tienen sus seguidores, todos venden. Así que realmente en los cursos online se ha demostrado ahora con esto de la pandemia. Esto ha sido un boom. Los cursos online. Ha sido un boom. Para mi negocio ha sido muy exitoso. Una noticia lamentable se ha convertido en una oportunidad de negocio. Así que persona emprendedor que usted entiende que puede estar dándole el conocimiento a otra persona, no se preocupe por eso. Preocúpese por usted crear sus oportunidades, por usted establecer sus metas y objetivos, por usted establecer hacia dónde usted quiere llegar con su marca, con su conocimiento. Y la competencia siempre va a estar detrás de usted porque va a estar buscando qué está haciendo Tuco en este caso, qué está haciendo Tuco para yo igualar lo que yo hago en mi negocio con lo que hace Tuco. Siempre vas a estar en la búsqueda de conocimiento. Me encanta lo que acabas de compartir. De igual forma, si yo fuera a darte una aportación a las personas que nos están escuchando, una de las ventajas más grandes de tu poder crear un curso en línea es que vas a llegar a lugares sin fronteras. Lo más probable es que tu negocio solo está impactando un perímetro, está impactando tu ciudad y nada más, o quién sabe que tu página y nada más. Pero un curso o estos entrenamientos que tú puedes enlatar, que tú puedes crear en un producto, va a ayudarte a poder llegar a otros países. Entonces, estamos hablando de que en vez de tú minimizar tus ingresos, tú estás maximizando, estás buscando la manera de poder llegar a más personas, generar más dinero de otras personas. Y esa es otra razón por la cual tú deberías de crear un curso en línea. ¿Qué tú opinas, mi hermanito, sobre este tema? Y buscar oportunidades y de verdad buscar nuevas oportunidades, buscar... Es que un curso en línea te puede abrir tantas puertas, vas a conocer a tantas personas. Yo he tenido... Yo trabajo con los cursos en línea desde hace más de 10 años. Esto fue... Yo entro en esto sin querer, Duco. Si tú supieras, yo he trabajado con diferentes instituciones de educación superior en Puerto Rico. Y yo fui a un taller un sábado de profesores hace 10 años. Y en el taller fuimos solamente dos personas. Y el rector de la institución me dijo, quédate para que me hagas quórum. Así comenzó todo. Cuando yo recibo el conocimiento, yo dije, espérate. Yo puedo hacer un montón de cosas con esto. Luego de estos adiestramientos, pues yo comienzo a estudiar el tema. Comienzo a adiestrarme en el tema. Comienzo a crear proyectos en el tema. Tan así, yo he tenido contratos. Yo nunca he ido a Madrid, España. Yo adiestré a 29 miembros de la Policía de Madrid, España, desde Puerto Rico. He tenido contratos con la Organización de Estados Americanos adiestrando a personas de diferentes países sobre cómo enseñar en educación a distancia. ¿Quién se imaginaría hace 10 años que nosotros podíamos llegar a la Organización de Estados Americanos para adiestrar a gente de América, a Latinoamérica, ¿verdad? Sobre lo que nosotros sabemos. Así que los cursos online te van a dar una oportunidad tan grande para expandir tu negocio. Para llegar a lugares, volvemos. Por eso es que yo no miro a las personas como competencia. Porque hay mercado para todo el mundo. Hay personas en el mundo que quieren comprar de tu contenido y que necesitan tu conocimiento. Así que, de verdad, hay tanta oportunidad. Un curso en línea te abre tantas puertas que no lo debemos de ver como competencia, sino como retos para seguir evolucionando nuestro negocio. Me encanta lo que tú ofreces. ¿Qué retos grandes tú has visto entre empresarios que quieran crear estos cursos, adicionar al que no lo van a hacer y terminan contratándote? ¿Qué otros problemas tú has visto que puede ser bueno que inclusive la persona que quiera entrar en este campo lo sepa de antemano? El factor tiempo. Las personas a veces piensan que un curso en línea, esto es un PowerPoint y me voy como si fuera un curso presencial o un taller. Y vienen donde a mí me dicen, no, pero es que yo he sido tallerista por los pasados 25 años. Y yo, pues perfecto, vamos a trabajar un curso en línea. Cuando ven, la ventaja de haber trabajado en instituciones de educación superior es que me puede dar un patrón de calidad, que es lo que yo busco a mi cliente. Yo busco que mi cliente se proyecte como todo un experto, pero también que el curso garantice de que va a ocurrir un aprendizaje. Porque yo no busco que el cliente te compre un curso, yo busco que el cliente te compre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Eso es lo que yo busco. Pues el factor tiempo, para que eso ocurra, pues las personas pues tienen que dedicarle tiempo a trabajar contenido de calidad, trabajar sus videos, trabajar su podcast, trabajar imágenes, invertir. Y de verdad, pues el reto tiempo, el factor tiempo es bien retante porque las personas no quieren sacar tiempo. Ahora, Tuco, tú los ves en Facebook escribiendo que han visto toda la serie de Netflix en un día. Sí, sí. Para otras cosas. Yo en estos días estuve conversando con alguien que amo con todo mi corazón y en estos días viene y yo le pregunté, oye, ¿llegaste a ver la serie Upload? Que es una serie de Amazon que me encantó un montón. Una serie romántica, pero futurista, una loquera. Y me dijo, mira, lo vi en una senta y me acordé de una conversación que yo tuve con esta persona hace dos meses donde yo le di unos consejos en particular con su sienda Shopify. Y todavía la hora es que yo no veo lo que exactamente le pedí que hiciera. Y me da miedo decirle a que no ha hecho la asignación, pero si viste la serie de Upload de una senta. A mí me, a mí me, yo tengo mis clientes y mis clientes me dicen, es que el tiempo, Rafa, no, yo no he podido cumplir, te debo, perdona. Pero cuando lo veo en Facebook, no, que vi la serie tal, me senté, en dos días me comí esa serie. Yo, wow, es el tiempo, ahí es donde están las prioridades del emprendedor. Y el emprendedor realmente tiene que establecerse metas y objetivos claras. Pero si te estableces metas y objetivos, tú tienes que luchar por esas metas, por cumplirlas. No es tenerlas en un papel o en tu mente. Tú tienes que trabajar para cumplir tus metas y objetivos. Y hay que trabajar duro. El emprendedor trabaja más duro que cualquier otra persona. Pensamos en negocios 24-7. Escuchamos a las personas. Ayer yo estaba en una entrevista y estábamos hablando de lo importante que es escuchar y mirar para emprender. Porque mirando, tú escuchas a las personas y escuchas la necesidad de las personas. Y yo lo que pienso es, ¿cómo yo puedo crear un curso en línea para resolverle este problema? ¿A quién voy a llamar para que me trabaje el contenido de este curso? ¿En cuánto voy a vender este curso? ¿Cuál sería el precio de venta estable para este curso? ¿Quién más lo está vendiendo? ¿Dónde se está vendiendo? ¿Cuántas veces se ha vendido? Y mi mente está trabajando en eso todo el tiempo. Como mismo tú lo haces con el mercadeo, como mismo otras personas que están conectadas lo hacen con su nicho de negocio. Así que el emprendedor de verdad trabaja todo el tiempo. Y en esto de los cursos en línea, nosotros sacamos cursos en línea constantemente. Constantemente y los cambiamos. Y a lo mejor un curso hoy, mañana es obsoleto y hay que cambiarlo. Hay que trabajarlo. Esto realmente pues... ¿Con quién tú has trabajado actualmente? ¿Puedes mencionar alguna figura? Sí, claro, claro. He trabajado con Giovanni Marrero. Trabajado. Le diseñó la Academia Online de Giovanni. Lo entrevistamos hace poquito a él. No, en Busta. A él no lo hemos entrevistado. Ni siquiera me ha contestado los mensajes. ¿Se lo dice? Te lo digo, no, pues yo le trabajo a la Academia Giovanni. Trabajo con Adrián Sallas, el CPA, que sale en Univision y en la televisión también, pues como CPA presentando. Le trabajamos una guía para desarrollar negocios en Puerto Rico, que quedó a otro nivel. Trabajamos con la Chef Anbar Familia. Estamos trabajando una academia de cocina full ahora mismo online, que viene para noviembre, debe estar lista. Estamos trabajando con Ana Agosto, que tú has tenido Ana Agosto. Precisamente tuviste el live con Ana. Ayer mismo tuvimos una conversación juntito, claro que sí. Excelente, Ana Agosto es una mujer extraordinaria para esto y tiene mucha visión. Hicimos un buen equipo de trabajo. Yo le trabajo el contenido de cursos en línea y de verdad la academia ha sido muy exitosa la de ella. Hemos tenido webinars también constantemente como gancho de venta. Hemos establecido diferentes estrategias y Ana es una mujer que se deja manejar cuando son cosas emprendedoras. Y eso me gusta, por eso me gusta trabajar con ella. Así que muy buenos recursos. He tenido, yo tengo también acuerdos colaborativos con organizaciones americanas. Por ejemplo, tengo un acuerdo colaborativo para trabajar certificaciones profesionales online. Y en mi página web también pues tengo 35 certificaciones aprobadas o licenciadas por organizaciones profesionales como son la Asociación de Recursos Humanos, Project Management Institute, diferentes organizaciones. Pero yo tengo los cursos y soy el proveedor, el suplidor en Puerto Rico de esas certificaciones online. Así que tenemos muchos acuerdos colaborativos y de verdad esto es una idea que nace en un cuarto o una libretita. Ya está impactando pues a nivel internacional y bendecido por todo esto. Me encanta, me encanta. De igual forma, no, me gusta todo lo que tú has aportado. Rafael, veo también, eres un individuo brillante. Me acuerdo también la manera en que yo te conocí a ti era que tú me etiquetabas en un montón de publicaciones. ¿Y quién rayos es este tipo? Oye, Rafael, ¿cómo es que tú empiezas en esto? ¿Qué provoca la inquietud en ayudar a empresarios en el mundo de los negocios? Si supieras que una de las instituciones de educación superior me envió cinco años consecutivos a una convención espectacular de educación continua en los Estados Unidos. Viaje de Chicago, Washington DC, San Diego, buscando información de universidades y vi que muchas universidades en los Estados Unidos, como lo es en NYU, una universidad prestigiosa en Nueva York, hacen las cosas totalmente distintas a lo que Puerto Rico hace. Y a mí me enviaron a distrarme para yo crear un modelo de negocio. Cuando yo estaba listo con el modelo de negocio, lo presenté a mi institución y la institución me dijo que es un modelo muy flexible porque no es un modelo a la inversa de cómo trabaja el negocio en Puerto Rico. Es algo totalmente distinto. Y yo le dije, ah, pues perfecto. Ustedes no lo quieren. Pues yo sí. Inmediatamente registré mi negocio y hasta el sol de hoy, pues un no, unas puertas cerradas en una organización muy importante. Me dio la oportunidad de abrir mi negocio y de emprender. Así que yo pude haber sido otra persona, me pude haber echado a llorar, pude haber dicho no, nadie me quiere, nadie quiere mi idea, esta idea no funciona. Yo decidí echar para adelante la idea. Al otro día, literalmente, registré mi negocio en el Departamento de Estado, Departamento de Hacienda, Seguro Social Patronal y vamos para adelante. Hasta el sol de hoy ya llevamos casi cuatro, tres años y medio, cuatro años con nuestra idea de negocio y creciendo. Seguimos creciendo. Me encanta, me encanta. Este, ¿qué otro servicio tú ofreces como tal? ¿Verdad? Y en qué van a beneficiar a estas personas que nos están escuchando, que son empresarios. Ya sea, ya sea, vuelvo, repito, ya sea para que te contactes o ya sea, simplemente para que se les abra esa mente y empiecen a buscar otras fuentes de ingresos. Mira, yo ofrezco, yo ofrezco los servicios de coaching para esto de los cursos en línea. Muchas personas vienen donde a mí me dicen, mira, es que me encantaría, me gusta lo que tú dices, quiero un curso en línea, pero no sé de qué hacerlo. Y de verdad, todo el mundo tiene algo que enseñar. Así que yo me encargo de identificar esa idea con ese cliente. Lo voy guiando por el proceso de coaching hasta encontrar su idea. La trabajamos, la bosquejamos, trabajamos contenido y en varias reuniones ya esa persona, si trabaja duro, tiene su curso en línea. Así que yo ofrezco el servicio de coaching. Las personas que me dicen, no, pero es que yo no tengo tiempo para el coaching, pues yo también creé el Online Learning Masterclass, que es el coaching en un curso online y la persona puede trabajar a su propio ritmo. ¿Verdad? Pero también al ser profesor universitario en el área de empresas, ayudo también a pequeños, a personas que quieren crear sus pequeños negocios con coaching también empresarial. Y estamos trabajando, por eso es que estoy desarrollando el podcast Juega tu Juego. Eso es parte del embudo de venta para el libro que viene Juega tu Juego, viene por ahí pronto. Así que estamos trabajando un libro académico y divertido para que las personas puedan emprender, se le abra esa chispa de emprendimiento, se despierte y estamos haciendo muchas cosas. O sea que mis nichos son empresarismo en el área de creación de nuevas ideas de negocio y todo lo que es cursos en línea. Eso acompañado con lo que tú enseñas en mercadeo, acompañado con lo que otros enseñan en contabilidad, esto es una bomba. Así que muchas personas tienen el contenido en las redes sociales, tienen oportunidades de cursos en línea. Es aceptar el reto, establecerse metas y echar para adelante porque las oportunidades están aquí creadas. Te hago una pregunta que no tiene que ver tanto con tu oficio, pero sin más con tu preparación. ¿En qué es tu doctorado? Mira, yo voy para el bachillerato primero. Yo hago un bachillerato en negocio, en lo que es gerencia. Ok. Desde que yo entré a la universidad yo sabía que yo quería ser dueño de negocio, pero la palabra emprendimiento no existía. Tú estudiabas administración de empresas en gerencia y solamente te enseñaban a hacer un plan de negocios en cuestión de una clase. Y tú decías, pero es que yo quiero un negocio. Luego me fui a Estados Unidos, yo me fui a Drake University en Estados Unidos y hago una maestría en administración pública. Porque allá la administración pública es para trabajar con organizaciones sin fines de lucro y todo esto. Ok. Cuando llego a Puerto Rico, las universidades me dan la oportunidad de trabajar. Comienzo a trabajar con ellas. Llevo siete años trabajando y dije, espérate, estoy creciendo tanto en las universidades que yo no tengo nada de educación. Pues yo decidí hacer un doctorado en liderazgo educativo porque me mantengo en la administración, pero tomo los cursos que necesito para validar mi idea de negocio. Y esa educación, de educación, con lo que es administración de empresas, pues me ha abierto. O sea, yo puedo ver, puedo ver lo que los empresarios no ven a través de la educación, pero puedo ver lo que los educadores no ven a través de las empresas. O sea, y estoy en el medio y por eso he tenido la oportunidad de crearle negocios a estos clientes que o son educadores, no son empresarios, o son empresarios, no son educadores. Así que me he abierto muchas puertas y la disertación doctoral me especializa específicamente en educación a distancia, educación para adultos y en la flexibilidad educativa para adiestramientos o cursos online como esto. Y de eso, así fue que validé mi modelo de negocio a través de una disertación doctoral. Me encanta. De igual forma, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva educación que existe? De hecho, entre ellos tú estás apoyándola de una forma u otra, que vendría siendo este tipo de educación que ya sea autodidacta. ¿Qué opinas de estos otros modelos que considero yo de que siento que en muchas ramas va a ser algo estándar? Por lo menos en venta, marketing digital. Yo encuentro que fotografía también, diseño gráfico. Yo considero que va a ser el go-to de este tiempo. Mira, la educación no formal está ganando un peso increíble. La educación no formal, no tradicional, está... Ya las personas no están yendo a la universidad, que es la educación formal. La universidad te da una experiencia de vida a otro nivel. Si tú me preguntas que yo aprendí en la universidad, a vivir solo, a tomar decisiones, a aprender sobre culturas. La universidad es una maravilla. Y a mí, si tú me preguntas... Trabajar en equipo. Hay gente que como trabajar en equipo, hacer proyectos, ¿me entiendes? Con deadlines. Hay un montón de cosas que yo... El networking, el networking, hablar... Eso se aprende desde la universidad. Tú te pegas a las personas a hablar con ellos. Pero de verdad, no podemos tapar el cielo con la mano. La educación no tradicional está ganando un peso increíble. Hay una universidad, para que tú veas cómo se están transformando las universidades. George Washington University... Perdón, Georgia Tech University. Tiene una maestría en tecnología, que es un MOOC. Un Massify Open Online Course. Un MOOC. Ellos comenzaron ese proyecto y se matricularon 1,600 personas en la maestría. ¿Qué universidad presencial tiene 1,600 personas en un programa académico? Ninguna. Ninguna. Ni Harvard, ni MIT, ni nadie. Así que ellos empezaron a aceptar personas que ya tenían también grados académicos aprobados. Y en esa maestría hay doctores, hay ingenieros, hay maestros. Hay de todos los perfiles. Así que ya vemos una universidad transformándose. También hay universidades también transformándose con lo que es la universidad flexible, el Flexible University. Y la Universidad de Wisconsin tiene un modelo de Flexible University. ¿Qué significa? Que esa educación formal está buscando transformarse para competir con la no formal, con la no tradicional. Y de verdad que crear un curso en línea en plataformas es tan accesible que realmente las oportunidades de negocio usted las tiene. Usted navega en internet y usted puede buscar una buena plataforma, un buen adiestramiento. Y usted crea su curso y empieza a monetizar. Y no necesariamente tuvo que ir a la universidad para esto. Así que hay un libro de un amigo mío. Te lo voy a enviar después para que lo comparta. Que lo escribió de su tesis doctoral hace cuatro años. Se llama Se derrumban las catedrales del conocimiento. Literalmente está explicando lo que está ocurriendo. No, yo de igual forma ya están aportando lo que están mencionando sobre el tema de esta nueva educación. Yo considero de que algo que las universidades no proveen en educación es que el que tuvo éxito en esa rama sea el que eduque. Muchas veces, inclusive, vamos a poner en ramas más grandes, como decir leyes, decir medicina y algunas ramas psicología. Mayormente se menciona de que los que están dando clases fue que no pudieron crecer en su campo. Y esa es como que su salvación. Esa era como decir el mal nombre que se le daba. Versus decir que en muchos aspectos, el que educa de manera libre, es decir, tiene un curso, un programa, un sistema educativo, tiene como tal algo de venta y es que lo más probable, si hiciste un buen trabajo en buscar un buen mentor o un buen maestro, es que él tuvo éxito. Y lo más probable, sí tuvo alguna educación tradicional, pero lo que lo hace especial es eso, te da éxito. Y lo otro también es que estamos cubriendo unas ramas que las universidades, entre comillas, cubrían, pero que no las estaban ejerciendo bien. Ejemplo, aunque en este yo te felicito, Rafael, tú estuviste en el campo de gerencia, porque te enseñaban a ser gerente para otra persona. Para otra persona. Yo nunca, y esto es la realidad, yo tengo una maestría colgadita, porque nunca entregué la tesis, hice dos tesis, entre comillas. Pero quiero que veas esto, mi maestría tenía un enfoque gerencial y yo nunca sentí que me enseñaron a cómo abrir las cuatro puertas de mi establecimiento, o de mi negocio, o el papeleo, o decir todo lo que es gestoría, nosotros jugamos otro papel. También tiene una deficiencia y es que te vas a encontrar con que personas que no tienen éxito, que saben que se puede hacer mucho dinero en este campo, terminan llamándose también expertos, pero algo que yo siempre recomiendo, si deseas saber quién es y quién no es, estudial un tiempo. Estudial un tiempo y observa si realmente fue exitoso. Esta persona tiene éxito, porque yo creo que lo que lo hace Bello, este modelo de educación no tradicional, es eso. Es que el experto es el que te educa. Me recuerdo cuando yo estaba en el mundo de la fotografía y que yo llegué a, que yo pudiera decir, contra, espérate, Brooke Shaden me dio clase, me entiendes, Sue Bryce me dio clase, Jasmine Starr fue mi maestra. Son personas que tienen resultados y tú estás viendo resultados. Y uno de los problemas que tiene la educación formal en estos días es que cambiar el modelo educativo es tan lento por agencias acreditadoras, por diferentes proyectos, que la educación no formal cambia en un abrir y cerrar de ojo. Lo otro también es que estos mercados, quienes lo cambian, quieran o no aceptarlo, quienes lo cambian son las nuevas generaciones. La educación alternativa fue un rebelde, un rebelde, dijo, ¿sabes qué? A mí me importa un pito, lo más probable no lo dejaron ser profesor universitario, pero yo lo voy a hacer, voy a tenerlo. Me han preguntado un par de veces si yo puedo dar un taller para ellos privados y terminan haciendo estos programas. Y eso es lo que lo considero yo también, que les da ese toque genuino. Pero de igual forma también hay que verlo, Rafael, tú y yo, cuando nos vamos a educar o vamos a viajar, sentir de que me saqué una foto con esa persona de renombre o decir de que, ¿me entiendes? Es una satisfacción impresionante porque estoy cogiendo clase con alguien que tuvo, no el conocimiento, sino resultado dentro de su conocimiento, que para mí es más impresionante. Y también le da ese toque genuino. No sé si tienes algo que aportar dentro del tema. Estoy de acuerdo. A veces nos dicen los faranduleros en los adiestramientos, pero realmente es que nos sentimos tan orgullosos de esas personas, porque estamos viendo el resultado. Estamos viendo. Yo cuando voy a convenciones, por ejemplo, ese ejemplo de Georgia Tech University que te mencioné, fue la zona que creó el proyecto, quien dio el taller. Tú sabes que yo, un jíbaro de ahí bonito, fue para allá hablar con él, a felicitarlo, saludo. Estoy súper orgulloso de lo que usted presentó. Tú no te quieres lavar la mano. Tú sientes como aquello. No te quieres lavar la mano. Qué rico. Pero de verdad, sí, de verdad, es que nosotros pues tenemos la oportunidad de agradecerle a esas personas que son mentores. Y esa persona a lo mejor mañana no es un mentor porque se cansó de trabajar y viene otro y viene otro. Y así sucede en este mundo, ¿verdad? Hay tantas personas importantes que tienen tanto que aportar. A lo mejor es la persona que nos está viendo ahora mismo en el live. Es la próxima persona influyente en los negocios con quien nosotros nos queremos retratar. Porque tú no sabes quién tiene el conocimiento y cuándo va a decidir compartirlo. Y una vez decida compartirlo, hay muchas personas en el mundo que van a querer aprender de esa persona. Vas a monetizar lo que sabes, pero te vas a convertir en un influyente de otra persona. Vas a tener un seguidor real. Por eso yo no miro el éxito tampoco por la cantidad de seguidores que tú tienes en las redes sociales. Tú puedes tener 100.000 seguidores, pero si solamente 10 te siguen de verdad, pues tienes 10. Así que vela que esos seguidores que tú tengas tengan un engagement contigo que realmente logren una comunicación. Logres impactarlo, puedas transformarlo, te pregunten, pero tú también le contestes. Y crees una comunidad virtual de aprendizaje de que esto se trata. Me encanta. Rafael, ¿algún libro que haya impactado tu vida que quisieras compartir con la audiencia? Muchos, muchos. No tengo los temas ahora, pero tengo... Wow, buena pregunta. Me cogiste ahí. Pero tengo muchos libros que leo mucho. Leo mucho. Leo mucho. John Maxwell lo leo mucho por los estilos de liderazgo. Pero leo mucho los temas de lo que es empresarial. Cómo nosotros podemos transformar las organizaciones. Porque uno de los procesos de Project Connect, de lo que yo dirijo, es que yo quiero llegar a organizaciones para poder transformar su sistema educativo. Así que leo mucho sobre cómo las organizaciones se comportan para poder ellas mismas transformar su organización con relación al conocimiento que le dan a sus empleados. Y hay diferentes teóricos, hay diferentes teóricos muy importantes que trabajan ese aspecto de la transformación. Y de verdad, de eso es lo que yo leo realmente. Pero leo mucho, leo mucho, Tuco, leo a semanal. A mí, pues de verdad, los libros me tienen que enamorar en las primeras 50 páginas para yo poder terminarlo. Pero a veces leo y sigo leyendo lo que me interesa. Así que tenemos que leer, tenemos que educarnos constantemente para seguir creciendo. Rafael, ¿dónde podemos conseguirte? Mira, tengo la página web www.projectconnect.com. Ahí vas a tener información sobre los cursos, sobre las certificaciones profesionales. Vas a tener información de contacto si quieres hacer cursos en línea también. También está en la información del Online Learning Masterclass. Pero me voy a buscar, la comunidad donde más activo estoy es en Instagram. Me pueden buscar como Project Connect. Me preguntan qué es Project Connect. Es la sigla de Professional E-Learning Connect. Así se llama la compañía, Professional E-Learning Connect. Es una conexión con el e-learning para profesionales. Es lo que yo estoy buscando en mi academia. Quiero exponerla como que va a ser un lugar donde tú vas a poder encontrar cursos a distancia de profesionales nada más. Así que eso es lo que estoy trabajando. Y de verdad, pues, ha sido el éxito para tratar de garantizar la calidad del contenido y la imagen corporativa que estoy tratando de vender. Así que me pueden buscar en YouTube. Me pueden buscar en Instagram. Llevo las entrevistas del podcast Juega Tu Juego. Las llevo a Instagram, a YouTube. Los segmentos los tengo en Instagram. Porque en esta semana estuve con Keren Photography. Hicimos un proyecto bien bonito. De verdad, el contenido está ahí. Es buscarlo. Project Connect me pueden conseguir en todas las redes sociales. Me encanta. Bueno, mis emprendedores, gracias por conectarse. Quiero mencionar que este ha sido otro episodio de Acaba y Emprende. Hoy estuvimos con Rafael Rodríguez, experto en creación de cursos. Y nos vemos la siguiente semana con más de Acaba y Emprende. Chao, chao.